Ponían el mono de trabajo y ahora, ensuciarse las manos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos con Galileo. Con Galileo, sí, precisamente, es el primero que se pregunta y trata de contestar probando, que tenemos registro. Otro de los que está pensando que Copérnico tendría razón en la posición de los astros, la Tierra con varios movimientos, las ideas de Copérnico, es Johannes Kepler. Johannes Kepler, también matemático como Copérnico, como Galileo, no tan experimental como Galileo. Pocos saben que también trató de construir telescopios, nada más que fue bastante menos exitoso que Galileo. Como que no todos son hábiles por las manos, ¿no? Finalmente trabaja junto con otro astrónomo. Por cierto, no se llamaban astrónomos, sean más bien astrólogos todavía. Ahí todavía eran astrólogos. De hecho, Copérnico era astrólogo. Galileo no tanto, de hecho hace casi poca astrología. El que hace más astrología y de eso vive, en un momento dado, es Kepler. Porque la astrología era matemáticas. Ahora, recordemos que en aquellos años por astrología se entendía estudiar el movimiento de los cuerpos. La interpretación literal de la palabra astrología, el estudio de los cielos, de los astros. Como saben, no tiene que ver con influencias en la personalidad, o si el hijo iba a nacer con cora de cochinos y lo concebían durante un equilibrio y se vuelve a decir, ¿no? Sí pensaban en que los astros influían en la vida de las personas. Ahora sabemos que no solamente han influido en la vida de las personas, influyen en la muerte de los dinosaurios, en la vida de los supervivientes. E incluso cuando llegan partículas emitidas por estrellas a miles de años luz, partículas de alta energía, pues también influyen porque nos provocan mutaciones. La influencia es diferente, no como la interpretaban los astrólogos. ¿Era otra idea entonces? ¿Era como del microcosmos? Sí, era más místico. Si está Marte en posición de la constelación del toro, entonces... Sí, por el plan divino, ¿no? Sí, cuidado con los cuernos. Todo encajaba, supuestamente. Sí, entonces se hacían las cartas astrales para tratar de entender un poco cómo se comportaba la gente. Esa era la idea de los astrólogos, con muchos cálculos matemáticos muy sofisticados, principalmente geometría. Mucha geometría, algo de trigonometría, todavía no existía el álgebra, aunque ya había sido desarrollada por los árabes. Entonces, Kepler trata de cuadrar las observaciones que toma él de Tijo Brahe, que es otro astrónomo, astrólogo danés, para el cual trabajaba, después de la muerte de Brahe. Kepler usa los datos para tratar de interpretar el modelo copernicano, es decir, los planetas girando alrededor del Sol, pero no... Hay desviaciones en los datos respecto al modelo de las órbitas circulares que propone Copérnico. Finalmente hace un ajuste, y el ajuste es, en lugar de pensar en círculos, piensa en círculos oblongos, o sea, elipses, y llega a la conclusión de que Copérnico tenía en parte razón, los astros llamados planetas giran alrededor del Sol, pero no con el Sol en el centro, sino con el Sol en uno de los focos de la elixia. Es esto lo que permite matemáticamente ajustar el modelo de Copérnico, porque otra cosa que también muchas veces no se dice popularmente, es que el modelo matemático de Ptolomeo, era más preciso en la predicción de los astros, de la posición de los astros en diferentes épocas del año, que el modelo de Copérnico. El modelo de Copérnico era matemáticamente más malo. Sí, la idea era básicamente la misma, pero la expresión de esta idea, es decir, que el predio le metió matemáticas, lo hacía como más apegado a la realidad, lo explicaba de mejor forma la realidad que veía. Sí, entonces el ajustarlo a elipses hace que se cuadre mejor con las observaciones prácticas, donde se decía Tijo Brahe. Tijo Brahe, aunque era matemático, era más observador, más experimental, menos teórico. Y es esto un gran avance en cuanto al conocimiento del universo, aunque no beneficia mucho en cuanto a la predicción astrológica, porque tan bueno era el modelo de Ptolomeo previo, como ahora el modelo, vamos a decir, copernicano-kepleriano. Bueno, y la influencia que tendría en la gente sería, sobre todo para los poderosos, en la toma de decisiones. Tengo los astros en buena posición, voy a tomar decisiones importantes, no tengo los astros en buena posición, mejor luego me espero. Una otra observación que se hacía desde tiempos de los babilonios, cuando ellos medían la posición de estos planetas, astros planetas, errantes, lo que observan es que comparados con las demás estrellas del cielo, las que llamaban estrellas fijas, su movimiento es, además de errante, si medimos la velocidad con la que se mueven, se mueven más rápido, pero en ciertas épocas y no en otras, como que aceleran y luego desaceleran. Eso no lo puede explicar ni Ptolomeo, ni Copérnico, ni Galileo, el que lo explica es Kepler, porque lo que él encuentra es que un modelo matemático ajusta la velocidad orbital a las elipses, a las trayectorias elípticas. Ok, ya podemos explicar matemáticamente por qué en un momento van más rápido y en un momento van más despacio. Van más rápido cuando están cerca del Sol y más despacio cuando están lejos del Sol. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Y es esta pregunta la que, un poco a modo de retojale, le consulta a Newton un siglo después, estamos pasando del siglo XVI de Copérnico al siglo XVII de Galileo Newton. Newton muere en el siglo XVIII, pero su descubrimiento lo publica en los principios de 1686, todavía es el siglo XVII. Y es ahí donde él explica que el modelo de Kepler se cumple, que van más rápido cuando están del Sol, cerca del Sol, que cuando están lejos del Sol, porque el Sol es más grande que los planetas. Y entonces, cuando están cerca del Sol, hay una fuerza mayor que cuando están lejos. De ahí la ecuación que se deriva de los principios, que es la ecuación de la fuerza gravitatoria planteada originalmente a partir de los trabajos de Newton, que es el primero que explica la gravedad. Por cierto, el primero que mide la gravedad es Galileo cuando mide cómo caen los objetos, observa que no caen a velocidad constante, caen, sin importar si son pesados o ligeros, caen juntos, pero a velocidad cada vez mayor. Descubre que caen acelerados, y esa es la aceleración de gravedad medida en los libros de texto de física, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué esa aceleración? Ahora sabemos porque cada vez que estamos más cerca de la masa, según Newton, que nos atrae, la fuerza es mayor. Y entonces, hasta ahí todo el mundo decía, resuelto el misterio del universo, ahora sabemos por qué los astros se mueven como se mueven, por las fuerzas. Entonces, incluso había físicos que decían para el siglo XVIII que no había nada que descubrir nuevo. Entonces, ¿a qué se iban a dedicar? Afortunadamente, siguió habiendo astrónomos, que se den las observaciones, se descubren planetas con telescopios, Hershey descubre Urano, después varios astrónomos descubren Neptuno, todos en proporciones orbitales y a las que había escrito Kepler según su tercera ley, y todos se movían según la segunda ley de... Bueno, perdón, la tercera ley dice que son órbitas elípticas y la tercera ley dice que las velocidades son... Bueno, cada una de esas leyes, son tres leyes. La primera que son elípticas, la segunda que se mueven a velocidades diferentes dependiendo de la posición en la que se encuentran, y la tercera es las distancias, las distancias orbitales. Es por eso que mañana se cumple un aniversario más del descubrimiento de Plutón, originalmente planeta, 1930, actualmente planetano. Como se dan cuenta, es toda una secuencia de conocimiento, pero finalmente... Esa es otra característica importante de la ciencia, ¿no? El conocimiento que plantea es acumulable. Sí, es corregible y acumulable. Lo corregido lo dejamos en los libros de historia, lo acumulable lo vamos enriqueciendo la cultura humana, que es la segunda virtud del conocimiento científico. ¿Para qué le sirvía el modelo copernicano, o más bien de Kepler a los poderosos en aquellos tiempos, a tomar decisiones? ¿A qué le sirve al resto de la gente a entender mejor dónde vivimos, en qué vivimos, cómo somos? Finalmente, hace hace otros descubrimientos, en el siglo XVIII se explica, Faraday explica que la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos que van de la mano y que él imagina la electricidad y el magnetismo como ondas. Y en un experimento demuestra que la electricidad afecta a la luz. Y entonces concluye que la luz deberían ser ondas. Newton, que es el primero que escribe formalmente sobre la luz en su libro Óptica, antes publicado, antes que los principios, donde explica la gravedad, él propone que la luz son partículas. Partículas que llevan la luz. Es Huygens quien afirmaba que eran ondas, pero nadie tenía forma de demostrar eso. Es hasta que Faraday encuentra que la luz, la electricidad y el magnetismo están relacionados. Lo propone como ondas, pero nadie le cree. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar un modelo matemático ahora. Ahora tenemos primero el experimento, pero no tenemos la explicación. La explicación la da Maxwell cuando desarrolla un modelo matemático que explica el comportamiento de la luz, la electricidad y el magnetismo como ondas cuando encuentra que para ajustar su modelo matemático tiene que asignar el valor de la velocidad de la luz que debe ser medida. Es decir, la electricidad, el magnetismo y la luz viajan a la misma velocidad. Ergo, deben ser lo mismo. Y se mueven en ondas. Entonces, eso nos lleva a que ahora podemos usar ese conocimiento para tener electricidad útil, para tener electrónica. Faraday inventa el primer motor eléctrico al entender que la electricidad y el magnetismo son un mismo fenómeno. Y ahora, los motores eléctricos, los que usamos en los ventiladores, los que usamos en transporte, en la licuadora, y la electricidad que usamos en los aparatos eléctricos y electrónicos, todos obedecen a los postulados de Faraday y a las ecuaciones de Maxwell. Si no hubieran sido esos dos tratando de explicar cómo funcionan cosas que no eran útiles entonces, no tendríamos el mundo que vivimos ahora. Bueno, vamos a hacer una pausa musical para ordenar las ideas, sobre todo ya. Entrar a la canción del programa. Vamos con una hermosa canción de un cuate español, un trovador español que se llama Melo. Esta canción se la dedicó a todos los biólogos y biólogas con los que él estudió. No sé si se acabó la carrera. La canción se llama Me cago en la biología y solo alguien que ama la biología podría haber escrito una letra como esta. Nada más ponganle atención. ¿Dijiste que quita una canción? No, es que esta tenía 10 segundos de silencio al inicio. Yo dije que la pusiera antes. En cuanto la empecé a anunciar, la pusiera para... Sí, porque es que... Si ponemos las otras dos, no me sé ahorita cómo va a ir. La de ARIM es un poquito larga. Se la puede cortar un poquito al final. ¿Y la de Scorpion? Pues no importa. La de Scorpion son 3 minutos al final y se enlaza ya con el siguiente. Ah, ok. Entonces, los siguientes, otros 5, 10 minutos, ya estamos armando el rompecabezas. Sí, ahora sí. No, y está bien para que la gente vea que... Sí. O sea, todas estas ideas no surgen de la nada, ¿no? Tiene idea peria, que es la que hace que... Y aunque surge una por allá, de repente se encuentra con la otra. Sí, sí, sí. Sí, porque al final... Ah, bueno, y... Otra de las cosas que a mí me da mucha ardiza es cómo cuando surge una nueva idea, siempre es común que surgen dos lados al mismo tiempo, ¿no? No es muy... El cálculo, Faraday y Leibniz, la evolución, Darwin y Wallace. El cine. Sí, sí, sí. Sí, este... Wallace y Gromit. Ah, rápido, que este... Que van a...